Los trabajadores de las 17 unidades de base de la agricultura en CIO de Ávila tienen bien claros sus objetivos trazados para este 2021, mantener sus indicadores de eficiencia y calidad en la producción de ave por huevo, aparejados a cambios y transformaciones en el nuevo modelo de gestión de la empresa estatal socialista. La empresa ha aportado más de 3 millones de huevos al plan previsto y hemos ido cumpliendo con todos nuestros destinos de venta, con nuestro encargo estatal. De manera oportuna también debemos transmitir que nos preparamos también para la venta de nuestros productos y un flujo productivo que no es solo el huevo, no solo son las carnes de ave, sino también otros productos y otras especies de nuestra agricultura alternativa para esa pretensión del retorno a ICL y poder desarrollar nuestra empresa. Es una gran satisfacción para todos los trabajadores de la 30 Universal, que es la locomotora de la provincia de CIO de Ávila, que sea la mejor del país, en varios años consecutivos, además, se ha venido repitiendo siempre, hay trabajadores de una estabilidad muy buena del personal, con algunas figuras jóvenes que se van incorporando por las jubilaciones y demás, pero estas trabajadoras de más tiempo ayudan a nuestras compañeras y por tanto son los resultados que tiene la agricultura, además del equipo técnico con experiencia que tiene nuestro centro. La empresa que va a hacer la incorporación de las mujeres en tareas que a simple vista no son tan sencillas como parecen, es muestra de todo lo que ellas pueden lograr cuando al proponérselo se trata. Llevo 17 años aquí trabajando y es quien me lo ha dado todo. Mi trabajo, mi hijo, que se ha formado gracias a la agricultura, que tiene 17 años también, que se llama Yoslen, es ya mi vida. La empresa trabaja en función de su desarrollo, de ser más competitiva, de ser más eficiente, ya en estos días hemos logrado alcanzar los niveles de eficiencia que la empresa avícola de Sego de Ávila siempre ha tenido. Ha sido difícil lograr porque hemos tenido muchos obstáculos, también toda la parte objetiva que nos limita a continuar avanzando, pero aún así nuestros trabajadores, nuestros hombres y nuestras mujeres han logrado el cumplimiento exitoso de sus planes de producción. De manera especial, una representación de este sector llegó hasta la sede central para homenajear el cumpleaños 57 de creada esta organización por nuestro comandante Fidel Castro y hacer entrega del sede Omar Cruz Trujillo a la trabajadora Maipe Martínez Fernández, máximo reconocimiento que confiere el CAN a las mujeres que llevan más de 25 años con una trayectoria destacada. Mantenerse como la empresa líder de la agricultura cubana es el reto que asumen los hombres y mujeres en Sego de Ávila, quienes día a día elaboran por elevar los niveles productivos en beneficio de la población. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.